La máquina no es más el equipo intensible de la campaña, pero los recurrentes fantasmas con los que carga el equipo no volverán más. 4. Dentro del seno celeste se sienten ajenos a ello y saben que en sus manos está el dar vida a una nueva era en cruz azul.No se piensa en esos fantasmas, son cosas que no me tocaron vivir. Se sabe de todo eso, pero tratamos de estar ajenos, en ningún momento lo pensamos. 5. Tenemos la mentalidad puesta en otras cosas y tratamos de centrarnos en lo que nos ocupa en este momento, aseguró Milton Caraglio en charla con Record.Estamos trabajando para eso, dar vida a una nueva era en cruz azul.Tratamos de que lo negativo no se involucre en el vestuario. 6. Tenemos que ser humildes, seguir trabajando como lo hemos hecho y tratar de que siempre cada compañero se exija al máximo y de estar bien todos, agregó el atacante argentino, que no vislumbra cerca una nueva cruz azulada, pues la mentalidad del grupo es sólida y continuar en búsqueda de triunfos es la única encomienda que tiene el conjunto. 7. Al ser hechos que yo no viví, son cosas que no pienso, no se piensa en las cruz azuladas, yo pienso en ganar y en ganar, y que mis compañeros estén enfocados en brindarse al máximo, que el ambiente siempre sea el mejor, aseguró.Trabajamos día a día para eso y esperamos lograrlo. 7. Tratamos de que el ganar sea una rutina para nosotros. 7. Estamos en eso todo el tiempo, entrenamos para eso y cada semana y cada partido lo queremos ganar, agregó Caraglio, quien acumula cuatro anotaciones con la máquina en la campaña y también sabe que la autocrítica será esencial para que Cruz Azul se mantenga en la punta de la apertura 2018. 8. Tratamos de no confundirnos, por eso nunca hablamos del otro equipo o hacemos críticas. Siempre hacemos críticas para nosotros y para mejorar. 9. Creo que eso es una esencia que estamos tomando, además de trabajar día a día y dejar el máximo, expresó. Más noticias en MSN este Cruz Azul me encanta, Caraglio, video de medio tiempo. 9. Haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video siguiente en mi cabeza no estoy viendo o pensando en un refuerzo. Cardoso el de Te se enfoca más en que sus chivas siguen mejorando y no tanto en la llegada o no del canterano rojiblanco medio tiempo tras lesión. 10. Víctor Guzmán quiere revancha con el tri con ánimos de revancha y con una espina clavada. El pocho señaló que uno de los objetivos para este torneo es recuperar el nivel que mostró antes de su lesión para volver al tri. 10. Medio tiempo Atlas a cambiar la mentalidad tras ganarle al Cruz Azul. Juan Pablo Vigón dio el triunfo a Atlas sobre Cruz Azul en Copa 1010, y quiere que los zorros tomen como un golpe anímico para por fin ganar en liga. 10. Medio tiempo 1. Cancelar 00037. Configuración desactivado HDHQS del oeste Cruz Azul me encanta. Caraglio oeste Cruz Azul me encanta. Caraglio medio tiempo ver más videos compartir 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 tuitear compartir correo que mirar próximamente en mi cabeza no estoy viendo o pensando en un refuerzo. 10. Cardoso medio tiempo 1.37. Tras lesión. Víctor Guzmán quiere revancha con el tri. Medio tiempo 1.30. Atlas a cambiar la mentalidad tras ganarle Cruz Azul. Medio tiempo 0.46. Triunfo en Copa lleno de motivación a Gerardo Espinoza. Medio tiempo 0.46. ¿Qué dijo Caixina sobre la derrota anti Atlas? Medio tiempo 0.48. Pachuca. Un ejemplo de apoyo a jóvenes. Eric Gutiérrez medio tiempo 1.10. En Europa no quiero ser uno más. Del montón. Eric Gutiérrez medio tiempo 1.10. Lo mejor del rey de los deportes en béisbol sin fronteras. Medio tiempo 24. Dos Tigres trabaja para volver al triunfo como visitante. Medio tiempo 1.24. Feliz por la llegada de más latinos a UE. Sin cara medio tiempo 2.26. Dan ve con buenos ojos que Tuca llegue al tri. Medio tiempo 1.32. Tigres está por encima de muchos equipos de Europa. Dan medio tiempo 2.18. Muy doloroso que no te marquen un gol. Marioni medio tiempo 1.16. Medio tiempo te invita a HitMX. Medio tiempo 0.43. Triunfo de Rayados es gracias a jugadores y afición. Alonso medio tiempo 1.13. No hay impotencia por no ser titular en liga. Genri medio tiempo 0.42. Siguiente.